Gracias por continuar con nosotros. Se aproxima lo que será la jornada de vacunación en el municipio de Cartago. A esta hora y en nuestro informativo queremos ser reiterativos con el llamado para toda la comunidad para que aproveche esta jornada de vacunación que realizará la Secretaría de Salud Municipal. Este sábado es el día de ponerse al día, la jornada nacional de vacunación que se realizará en diversos puntos de la ciudad. Vamos a tener la tercera jornada nacional de vacunación el día treinta desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Vamos a vacunar todos los niños menores de cinco años, las mujeres gestantes, los mayores de sesenta contra la influenza y también vamos a tener la influenza para niños entre seis y veintitrés meses. Son varios los lugares dispuestos para la atención de la población. Vamos a tener once puestos de vacunación, los cuales van a estar instalados en la IPS municipal, Centro de Salud San Joaquín, Centro de Salud Zaragoza, Centro de Salud El Ciprés, en el barrio Botero Virne, en el Parque Bolívar, en la UBA de Comeba, en Confandi IPS, en Sanidad de la Policía, en el Coliseo de la Vente. La jornada se realizará para cumplir con las metas del departamento. Hasta el momento estamos a un topecito de cumplirla, nos faltan unos mínimos para cumplirla, hay ideas que nos colaboren el municipio para poder cumplir las metas porque si no vamos a tener sanciones como municipio, igual también es un beneficio para todos los niños, tener los niños vacunados los vamos a inmunizar contra muchas enfermedades, igual la vacunación es totalmente gratuita y fuera de eso es un deber de los padres vacunar a los niños y es un derecho la vacunación de los niños. Los padres que no tengan los niños vacunados, pues se están incurriendo en este deber de vacunarlos y pueden ser reportados ante bienestar familiar. Igual les informo a los que reciben auxilio de familias en acción que los niños que estén atrasados no se les va a ver afectado el pago, entonces esta es la oportunidad para que los niños que se encuentren faltándole algunas vacunas sea la oportunidad de vacunarlos. Día de ponerse al día, jornada nacional de vacunación, este 30 de julio, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para niños, mujeres en edad fértil, mujeres gestantes y adultos mayores. Día de ponerse al día. Una campaña de la Secretaría de Salud Municipal y Carlos Andrés Londoño Zavala, alcalde. Las basuras y algunos perros, mascotas que salen sin sus dueños crean malestar dentro de la comunidad del barrio La Cristina. CNS Noticias continúa visitando a las comunidades. Las inquietudes de la comunidad son innumerables. En muchas ocasiones los ciudadanos exponen sus casos de problemáticas que se registran en sus barrios. Es el caso de Villa Cristina, donde de acuerdo a su presidenta hay situaciones que se vienen presentando y que incomodan a los habitantes. Acá nosotros queremos vivir una vida tranquila, en paz, pero sin molestar a nadie. Pero nos traen esos perros grandísimos a popos y hacen acá. Nos traen los señores, los muchachos viciositos. Quieren pues como querernos obligar a que nosotros estemos absorbiendo el aire contaminado de esa cochinada. Y yo les digo a ellos, bueno, ustedes tienen su forma de vida, la respetamos, pero respeten la forma de vida de nosotros. Cada cual vive como le dé la gana, pero respetando los derechos de los demás. Hay algunos que atienden, otros nos amenazan y todo. Ahora, las basuras, tremendo. Vea, al otro lado, porque a eso es que yo les digo, para que vayan y miren. En estos días vinieron los de, los de ese medioambiente, esa señora del medioambiente, muy colaboradora, muy buena persona, vino, nos ayudó a limpiar el barrio, una cantidad de basura sacamos de aquí, del frente de este señor, y de todos los recicladores nos tienen hasta aquí, porque los mandan, vea tanto que hacen ustedes la campaña, de que no manden esas basuras con recicladores a botar las de ahí, porque crean el problema más grande, porque ellos, por ganarse en esos cuatro pesos, entonces se van y los llevan, vea, cada rato mandan los recicladores a botar las basuras y nos las llevan allí. Son varios los productos de la canasta familiar, que han vuelto a sus precios normales, luego de el paro camionero y el arreglo que se hizo precisamente con el gobierno nacional, hoy estuvimos visitando la plaza de mercado. Importante tendencia a la baja, presentan varios de los productos de la canasta familiar y que hasta hace una semana atrás estaban disparados en el mercado debido al paro camionero. De manera impresionante, o sea que la papa estaba a 100, 110 mil pesos de la pastusa que llamamos y en este momento está a 45 mil pesos, o sea que ha rebajado más del 50 por ciento. El frijol verde que llegó a estar a 4 mil pesos el kilo, hoy a 1.800, 2 mil pesos el kilo. Todo lo que es hortalizas, la lechuga batavia, mejor dicho la papa amarilla, todos los artículos, gracias a Dios, han bajado ya en una forma casi del 50 por ciento. Con el paro, la afectación fue latente. Pues naturalmente que cuando suben los precios la gente pues no, como que no le gusta bastante, pero de todas maneras también compran, o sea que puede que merman un poquito el consumo, pero si también arriman aquí a la plaza de mercado y porque aquí en la plaza de mercado tenemos servicio a domicilio y de todas maneras logro la oportunidad para invitar a todos los cartagüeños para que vengan a visitarnos aquí a la plaza de mercado. Después de finalizado el paro se comenzó a normalizar gran mayoría de los productos que además escaseaban. Lo que es la legumbre toda, la zanahoria, la papa amarilla, la habichuela y casi por lo regular todos los precios han bajado casi un 50 por ciento. Queremos felicitar a través de nuestro informativo a cada uno de los policías bachilleres que tuvieron su graduación precisamente durante este martes. Felicitaciones para cada uno de ellos. CNS Noticias estuvo presente en esta actividad. El señor Teniente Coronel Javier Pineda Saenz, comandante del Distrito Especial de Policía Cartago, en compañía del señor Capitán Julián Ricardo Arroyo Luna, junto con otros señores oficiales, suboficiales y patrulleros, padres de familia, amigos y allegados, despidieron a 55 auxiliares bachilleres de policía que por la prestación de sus servicios durante un año recibieron también los homenajes protocolarios. Se licencian 55 auxiliares de aquí de Cartago, igualmente de Oando, de Alcalá, de aquellos municipios que tuvieron a bien hacer los convenios y pues nos dejan un gran vacío estos jóvenes porque vamos a tener tres meses sin presencia de auxiliares en algunos municipios debido a que los que ingresan deben de estar en un periodo de inducción. Es importante esa ceremonia porque son jóvenes que definitivamente se les hace un reconocimiento. Cabe resaltar acá en el caso de estos jóvenes de los 55, todos absolutamente salieron con libretas de excelente, de primera como se dice, jóvenes que no en su periodo de trabajo institucional no presentaron inconvenientes disciplinarios ni inconvenientes que dieran lugar a investigaciones, por ende para nosotros es un orgullo y para las familias igualmente el licenciamiento de estos muchachos hoy acá en Cartago. Este grupo selecto de auxiliares bachilleres son jóvenes capacitados en todas las especialidades de la institución. El trabajo comunitario que ellos realizaron son pieza importante en la búsqueda de la seguridad ciudadana y del acercamiento efectivo y respetuoso con la comunidad de la Villa de Robledo. Bueno, primero que todo un agradecimiento a Dios por tenerme aquí, segundo agradecimiento a mis padres y mi abuela por apoyarme en este deseo que tenía por la policía, pues para mí fue una experiencia muy bonita, se aprende muchas cosas y pues de verdad muy contento de haber salido bien sin ningún problema y pues estando aquí de pie ante todo. No, es algo muy lindo para mí, la policía fue algo muy lindo para mí, una experiencia hermosa, se aprende muchas cosas, se aprende ser puntual, aprender a cumplir órdenes y todo, verdad, algo muy bonito para mí. Después de este proceso, Cartago no contará con auxiliares bachilleros por periodo de tres meses, mientras finaliza la inducción de los nuevos integrantes de la institución policial. Vamos a ir a la pausa de comerciales, ya regresamos con toda la información del deporte que nos trae el profe Héctor Alberto Palomino Vélez, nos estará dando un balance de cómo va el campeonato nacional de boxeo juvenil que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Ya volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!